Jasmín, preciosa tu llamada Humildes trofán de viajes ya A ti mi vida es para creerte No hay muy sedes, no hay muy engobia A ti es paciente, sé de morar Maravilloso tú de los ojos Acuto siempre tú pocabé Roja y juez te va a ser mi tesoro Y por ahí te eres benepote Ayepante, sé de morar Rosa más bella tu vida entera Oija, o esa cosa muy luz Bella morena, yo te deseo Viente y sencillo me cuno A ti es paciente, sé de morar Entonces amada, hoy ya te dejo Del sol nací entre tallitas Por ahora ingrata ya me avanza Oñe, en barba, sé de sal A ti es paciente, sé de morar Oñe, en barba, sé de morar